Bueno, quería aprovechar este vídeo para hablar de dos cosas. Una era el fondo del canal, el nuevo fondo del canal que presentaré a continuación. Y hablar del grupo de Likers, que es un grupo comunitario en YouTube, donde todo el mundo puede participar, no hay requisitos ninguno. No es una comunidad cerrada, todo el mundo se puede apuntar, no hay obligaciones, ni derecho ni obligaciones. Donde todos nos vamos a ayudar, vamos a intentar, quien sepa hacer fondo, hacernos fondo del canal entre nosotros. Quien sepa hacer intro, porque acá acaba de intro, dar explicaciones de cómo hacerlo, ayudar entre nosotros, qué programa usa o qué programa está, y ponernos en contacto entre todos y compartir opiniones, compartir cosas. Compartir aficiones a los videojuegos, a los podcasts, al mundo de YouTube. Compartir música sin copyright, imágenes, video, montaje, o lo que nos pueda ayudar, o dudas o preguntas que queramos consultar. De momento estamos en Básico, Cadi, Wirmin y TheJopies15, de momento, más los que se quieran apuntar nuevos. Y básicamente es para eso, es una comunidad libre, no es ni cerrada ni nada, para cambiar un poquito. Pues esto es para crecer juntos, no para crecer. Y es un... todo el mundo puede pertenecer a la comunidad, una comunidad totalmente libre. Y bueno, y a continuación voy a pasar a comentar el nuevo fondo del canal. Y nada, esto es un video solamente de presentación, no dejéis ni like, ni favoritos, solamente para presentar el canal. Y dejar en la descripción el canal de Chau que me hizo el fondo, que también pertenece al grupo y estamos para ayudarnos entre todos. Y bueno, el nuevo fondo del canal que voy a hacer un video enseñando el fondo nuevo que me ha hecho Wirmin, lo dejaré en la descripción. Si unía al grupo de Lickers, Wirmin se ha propuesto hacer un fondo para el canal, a todo el mundo y tal. Bueno, estamos a más gusto mucho, está muy bien. Aquí tiene al Manolo, pasa que no... sale muy favorecido, ¿no parece? Está ahí posando ahí. Sí, me parezco chato. A ver Manolo, di algo, ¿qué te parece? ¿Qué postura más buena es ahí? Sí, es que ahí es cuando posaba para modelos... para Woman 5, chulo. A mí me gusta salir hoy muy favorecido. Tenemos aquí a Nassan Drake, de Uncharted. Tenemos aquí a Skyrim, el protagonista de Skyrim, con la armadura, el escudo, el Icos, el icono del canal, aquí. Nico Bellic, de GTA, de Grand Theft Auto. El Helgas, un Helgas de Killson. Aquí el nombre y conocimientos que costuve. Y aquí cruzando el canal el Nyan Cat, el Losser Suscriptor. En mis vídeos de Losser Suscriptor. Que siempre hago alguno con el Nyan Cat y sale cruzando el canal. Con el fondo azul. Aquí Muerte, de Dark Sider. Y Guerra, de Dark Sider. Metal Gear Solid. Solid Snake. Zelda. Y esta Zelda... ¿Cómo se llama? Link. Link. Y aquí abajo pues están los dos protagonistas que son Sonic y Mario. Un guiño a los videojuegos, está muy bien el fondo. Se ve que el que me ha hecho el canal... Pues sigue mi canal y tal. Y os dejo aquí el canal... Este es el canal de Wyrmin. Vamos a entrar al canal de Wyrmin. Que es el chaval que me ha hecho el fondo. Y... Tiene el fondo... El primer vídeo que es el del grupo de Likers. Que están varios grupos. No Mega Gamers, sino el de Likers. Y aquí ha hecho su fondo él de su canal. Que también mola mucho. Y bueno, era solamente para presentar el fondo. Y nada. Adiós. ¡Gracias!